Hola, soy del Departamento de Medio Ambiente de San Francisco. Hoy vamos a hablar sobre cómo identificar productos para limpiar y desinfectar que son más seguros para la salud de su familia e igual de eficaces. También vamos a indicarle qué medidas simples puede tomar hoy para usar de forma segura cualquier producto para limpiar y desinfectar que compre y así mejorar la calidad de su aire interior y proteger la salud de su hogar y familia. Todos merecemos vivir en hogares saludables. Todos merecemos tener familias saludables. Especialmente durante esta época del COVID-19, desde aspirar hasta quitar el polvo y limpiar hasta desinfectar, la limpieza es una parte importante de nuestras vidas. Con el paso del tiempo, el lugar donde vivimos se ensucia y necesitamos mantenerlo. Es inevitable. Para algunos de nosotros puede ser terapéutico, mientras que otros lo detestamos. Pero forma una gran parte de nuestras vidas y sinceramente es necesario hacerlo para tener un estilo de vida saludable. A medida que todos queremos proteger a nuestras familias del COVID-19, estamos limpiando y desinfectando nuestros hogares más que nunca. Pero muchos productos de limpieza y desinfectantes, como el blanqueador con cloro, pueden causar ataques de asma en personas que ya tienen asma y de hecho pueden causar nuevos casos de asma en personas que no lo tenían antes. ¿Por qué es importante? En el 2012, más de 80,000 niños y adultos en San Francisco sufrieron de asma y más de 32,000 niños y adolescentes fueron hospitalizados por lo menos una vez debido al asma. Hay muchas razones para las altas tasas de asma. El uso de productos de limpieza que contienen blanqueador y amoníaco es un desencadenante del asma que podemos controlar. Y el CDC indica que el asma moderado a severo es un factor de riesgo para el COVID-19. Pero no queremos lastimarnos al tratar de protegernos. Por eso, como parte de nuestro programa de hogares saludables, queremos que la gente sepa que hay productos eficaces más seguros para limpiar y desinfectar sus hogares. Si solo recuerda una cosa de mi presentación hoy, espero que sea esta. No está desinfectando si no limpia primero. Tal vez se pregunte, entonces, ¿qué es limpiar? Primero vamos a hablar sobre productos de limpieza y luego hablaremos sobre desinfectantes. Antes de la pandemia, yo pensaba que limpiar y desinfectar eran prácticamente lo mismo, pero no es cierto. La limpieza elimina la suciedad. Los desinfectantes no funcionan en superficies sucias. Las bacterias, los hongos y los virus se adhieren a las partículas de polvo y tierra. Por lo tanto, hay que retirar el polvo y la tierra primero para reducir la transmisión de COVID-19. Si simplemente camina por un pasillo de productos de limpieza, verá cientos de productos diferentes, algunos con aromas y colores diferentes. Ahora que nos estamos esforzando más para mantenernos seguros y mantener a nuestras familias saludables, es importante elegir los productos de limpieza correctos. Pero, ¿cómo saber qué productos son saludables y seguros para su familia? Elija productos de limpieza con estas certificaciones en la etiqueta. Son igual de eficaces que otros productos de limpieza, pero son más seguros para la salud de usted y de su familia. Todos los ingredientes en los productos con estas etiquetas han sido identificados y revisados por científicos y han estudiado la seguridad, no solo el ingrediente activo. Los productos de limpieza, aunque son eficaces para eliminar microorganismos, no son reglamentados por la EPA de los Estados Unidos. A menudo, verá palabras como natural o verde para que piense que son más saludables. Generalmente, no hay ninguna evidencia que apoye eso. Si quiere comprar productos de limpieza más seguros, busque cualquiera de estas certificaciones en la etiqueta. La certificación más común para productos del hogar es la etiqueta SAFER CHOICE, opción segura, que aparece a la izquierda. También puede preparar sus propios productos de limpieza más seguros para mantener su hogar limpio y saludable. Ya que está limpiando primero antes de desinfectar, ¿por qué no ahorrar un poco de dinero y al mismo tiempo, reduzca el riesgo que su familia se exponga a ingredientes tóxicos al preparar sus propios productos de limpieza? Por ejemplo, aquí tenemos un limón. ¿Sabía que el jugo natural de limón le da a su hogar un olor fresco sin sustancias químicas artificiales? También corta la grasa. Se puede usar el bicarbonato de sodio para limpiar lavatorios, para desodorizar, y con un cepillo y un poco de esfuerzo, también puede quitar el residuo del jabón. El agua y el jabón simplemente son nuestros mejores amigos para combatir los gérmenes. Recuerde, al retirar la suciedad, retira los gérmenes que se pegan a la suciedad. Por lo tanto, en muchos casos no necesitará blanqueador u otros desinfectantes caros en su hogar. Cuando pueda, compre jabón para platos sin aroma en lugar de jabón con aroma. La fragancia en muchos jabones pueden causar o empeorar el asma. Use un paño de microfibra al quitar el polvo, trapear o limpiar los mostradores. Estos paños son reutilizables y son imanes para el polvo y suciedad. Reduce la necesidad de sustancias químicas al limpiar. Por ejemplo, en lugar de usar un limpiador de ventanas, simplemente puede limpiar un espejo o ventana con agua y un paño de microfibra. Yo no lo creía, pero sí funciona muy bien. Hemos reunido algunas ideas estupendas para que usted prepare sus propios productos de limpieza seguros como parte de nuestro programa de hogares saludables. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en inglés, español y chino. Todos queremos hacer lo que podamos para protegernos y proteger a nuestra familia del COVID-19. Para recordarle, limpiar es el primer paso para desinfectar. Si no está limpiando primero, no está desinfectando. Ahora, vamos a hablar sobre desinfectantes. Un desinfectante es una sustancia química que mata las bacterias, los hongos y los virus. Debido a que los desinfectantes están diseñados para matar estas cosas, la EPA requiere que sean analizados y registrados. El proceso garantiza que sepamos que cada producto es eficaz, es decir, que mate a lo que se supone que debe matar. Los desinfectantes son analizados y registrados para matar los virus y bacterias específicos. La EPA luego establece una lista de todos los desinfectantes que han demostrado que matan a cada microorganismo. Si quiere matar al virus de COVID-19, necesita un desinfectante en la lista N de la EPA. Pero el enfoque de la EPA en los productos desinfectantes solo tiene que ver con la eficacia. Y muchos de esos productos desinfectantes contienen blanqueador o amoníaco que pueden causar o empeorar el asma. Evite usar productos que contienen amoníaco, blanqueador, hipoclorito o fragancias fuertes. En San Francisco, queremos que nuestros productos sean tanto eficaces como seguros para nuestras familias y para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo encontramos desinfectantes más seguros? SF Approved es un sitio web que puede usar para encontrar los desinfectantes más seguros. Todos sabemos que estos días puede ser difícil encontrar el producto que quiere debido a la pandemia. Pero no importa qué producto de limpieza o desinfectante use, hay medidas simples que puede tomar cada día para reducir su exposición a sustancias tóxicas y hacer que su hogar sea más seguro y saludable para su familia. La medida simple número uno que puede tomar es abrir las puertas y ventanas para aumentar la ventilación mientras limpia y desinfecta. También puede encender un ventilador. Cubra o retire la comida del área inmediata donde está limpiando o desinfectando. Cuando desinfecta, dedique su tiempo a las superficies que se tocan frecuentemente, como teléfonos, manijas de puertas y gabinetes, parandillas y otros aparatos y superficies usados por más de una persona en su hogar. No se limite a rociar y limpiar el desinfectante. Los desinfectantes toman tiempo para funcionar. Primero, limpie las superficies. Luego, ponga el desinfectante en una esponja o paño para aplicarlo. Deje que la superficie que está desinfectando permanezca mojada por 10 minutos y luego limpie el residuo. No simplemente rocíe los productos directamente a la superficie. Si puede, aplique el producto en un paño primero. Cuando rocía un producto, la sustancia química pasa al aire en una forma que es fácil de aspirar y puede causar daño a sus pulmones. Tal vez usted ha tenido esta experiencia al tratar de limpiar los azulejos en su baño con un producto desinfectante y empieza a sentir irritación con los vapores. Eso es irritación respiratoria que puede aumentar la gravedad del COVID-19. Rociar productos de limpieza o desinfectantes al aire para matar virus como el COVID-19 no funciona. Lo único que hace es que las sustancias tóxicas entren a sus pulmones. Lo mejor que puede hacer es abrir ventanas o usar filtro de aire. Cada vez que pueda, busque productos de limpieza y desinfectantes presentados en una botella con rociador de gatillo y rotulado sin fragancia. Las partículas diminutas de un rocío aerosol penetran profundamente en los pulmones y muchas fragancias pueden causar un ataque de asma. Si no se usan correctamente, los desinfectantes y los productos de limpieza, incluso los productos más seguros, pueden ser peligrosos. Es importante entender y seguir de cerca las instrucciones en la etiqueta del producto. Y finalmente, nunca mezcle diferentes productos de limpieza y desinfectantes, incluso los productos seguros. Los ingredientes químicos no siempre funcionan bien juntos cuando se mezclan y algunos, por ejemplo, el amoníaco y el blanqueador, pueden causar un gas venenoso que puede dañar sus pulmones. Nuestro hogar es un lugar donde podemos controlar lo que hacemos para mantenernos más saludables. ¿Sabía que incluso antes de COVID-19 la persona promedio pasa el 90% de su tiempo en el interior? ¿O que las concentraciones de algunos contaminantes en el interior pueden ser dos a cinco veces más altas que las concentraciones típicas en el exterior? Hemos hablado mucho sobre cómo los productos de limpieza y desinfección pueden afectar sus pulmones, pero hay otros contaminantes del aire en interiores que pueden afectar la salud respiratoria de su familia. Esto es especialmente importante durante la pandemia del COVID-19. Revisemos algunas fuentes comunes de contaminación del aire interior. El polvo y los ácaros del polvo pueden causar reacciones alérgicas y asma. En un clima húmedo como en San Francisco, el moho puede ser un gran problema. Algunos mohos pueden ser muy peligrosos y pueden causar graves problemas de salud si no son eliminados inmediatamente. Las cucarachas, las hormigas y los roedores no solo son molestos. Sus heces y las partes de los cuerpos de las plagas muertas se descomponen y se convierten en un polvo que respiramos y pueden causar problemas respiratorios. Ya hemos hablado sobre productos de limpieza y desinfectantes en aerosol. Cuando usamos otros productos aerosoles, como lacas para el pelo y limpiadores de hornos, estos aerosoles crean una fina niebla de sustancias químicas tóxicas que contaminan directamente nuestro aire interior. Las sustancias químicas rociadas van directamente a nuestros pulmones cuando los inhalamos. Los productos que compramos para hacer que nuestros hogares vuelan mejor a menudo contienen combinaciones de varias sustancias químicas fuertes que producen el olor agradable. Si ve la palabra fragancia o si ve advertencias como precaución en la etiqueta de un producto, entonces es probable que el producto contiene sustancias químicas que no son saludables para usted o su familia. Sin ventilación adecuada, los vapores de cocinar pueden ser una fuente de contaminación del aire interior. No tenemos tiempo hoy para hablar de todas las medidas simples que puede empezar a tomar para mejorar la calidad del aire interior de su hogar y proteger la salud de su familia. Pero, puede ver nuestra presentación de hogares saludables en YouTube en inglés, español o en chino para informarse más sobre cómo resolver los problemas de calidad del aire interior. O, invítenos de regreso para compartir esta información importante con usted o con su grupo otro día. Puntos clave a recordar Limpie primero Desinfecte solo los puntos de contacto, no todo Elija desinfectantes más seguros Siga las instrucciones en la etiqueta del producto para ver cómo diluirlo y el tiempo que se debe dejar en las superficies. Elija limpiadores que tienen el logo de Safer Choice o Green Seal en su etiqueta. Trate de evitar productos de limpieza del hogar con blanqueador, hipoclorito o amoniaco. Y, evite los aerosoles y los productos con fragancia. Ahora que está informado sobre medidas simples que puede tomar para mantener su hogar limpio y saludable, necesitamos su ayuda. Comparta lo que ha aprendido con otras personas en su vecindario durante la pandemia del COVID-19. Proteger nuestra salud es la acción más valiosa que podemos tomar. Porque todos merecemos vivir en hogares saludables. Y todos merecemos tener familias saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!